Lo que dijo el presidente ayer es que siempre nosotros y cada uno puede mejorar y los árbitros lo mismo. Luego yo no me voy a meter con el árbitro, yo también como entrenador puedo equivocarme y es así. No voy a hablar más de estas cosas porque cada uno puede opinar, cada uno puede decir y el presidente tiene derecho a decir lo que piensa. Y como presidente y que las cosas se pueden mejorar, yo estoy de acuerdo con él. No, pero cada uno puede mejorar en lo que hace, en su trabajo, es el propio del trabajo, que cuando tú como jugador, si tú entrenas todos los días aquí, puedes mejorar. ¿Pueden mejorar para qué? No solo para el sentido de mejorar, no, el sentido de ganar otra vez. Lo difícil en el fútbol es ganar, entonces cada uno en su papel. Yo creo que los árbitros es lo mismo, tú puedes arbitrar bien, pero fallos van a tener. Entonces hay que compartir en eso, por eso no te voy a hablar de los árbitros porque es una labor difícil, pero ellos como los jugadores, como todos en la vida, pueden mejorar. Nada más.